El Cristo de las Aguas 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 Terminó la marcha en el momento en el que el Cristo de las Aguas 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 ¡Vámonos! Vámonos Vamos a ir ganando al comparador hasta arriba, eh ¡Gracias! 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 El sonido de la banda de las tres caídas de Triana que dirige José Julio Vera Cudera en esta segunda entrada en campana, el lunes santo, ya lo hizo con la hermandad del Polígono de San Pablo, tras su misterio, y ahora en este paso que preside el crucificado de las aguas, espectacular también con el Polígono de San Pablo y ahora también este sonido inconfundible que nos viene desde el barrio de Triana. Muy bien trabajado también por parte de la cuadrilla que manda Gonzalo Carrión. En otra forma distinta, llevar los pasos grandes, los pasos misterios, este no tenía izquierdo, tenía un andar continuo, sobre los pies, cortito, continuado. Muy fino, muy fino, muy como yo creo que se le debe dar a este paso y Gonzalo Carrión lo tiene muy claro y yo creo que así lo ejecuta y lo lleva a la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!